¿Qué es la comunicación organizacional con el uso de la tecnología? ¿Qué es la comunicación organizacional con el uso de la tecnología? ¿Cómo estamos comunicándonos? ¿Cómo estamos consumiendo la información? Quizás a veces estamos pensando mucho en el diario, radio, televisión y no estamos poniendo en práctica maneras que hoy estamos utilizando. Como por ejemplo el dispositivo móvil. Defino el dispositivo móvil como celular, tableta, entre otros. ¿La estás teniendo en cuenta en tu estrategia de comunicación? Insisto, no importa donde estés parado. Si sos un profesional independiente, en una consultora, en una pequeña empresa, en ese comodero comunitario al cual estás asesorando. ¿Cómo está comunicando? ¿Cómo está la comunicación organizacional? Entendiéndola como aquella que se dedica a la comunicación externa, interna, a los procesos de producción corporativa o institucional con el uso de la tecnología. Lo que se necesita es no tenerle miedo a la tecnología. Digo a los que son de mi generación, 40, 50, 60. No tenerle miedo a la tecnología. La segunda ventaja que tenemos, o el segundo tip que te daría, es que la tecnología tiene muy bajo costo. Depende de lo que quieras hacer. Pero yo ya te diría que con WhatsApp podés comunicar eficientemente y mucho mejor que con el correo electrónico. Y ni que hablar de lo que te permite la tecnología hoy en cuanto a página web, correo electrónico, aplicaciones, WhatsApp, otras aplicaciones de trabajo en conjunto que los medios tradicionales de antes no te ofrecían, que eran muy caros y que hoy son casi gratuitos. Porque hoy un teléfono celular lo tiene la mayoría de las personas, porque hoy las aplicaciones e internet están muy intuitivos. Entonces los recursos son bajos. Mirá, es una discusión que se viene dando hace 15 años y con el advenimiento de la tecnología. Que el diario desaparecía. El diario todavía sigue estando. Lo que sigue es cierto en menos cantidad. Se lee menos el diario, se compra menos, se consume menos. Se lee más incluso por una cuestión digital. El mismo diario, y también podríamos llevar esto a la radio y a la televisión, van mutando. No sé si van a desaparecer. Lo que van a ir mutando, cambiando las formas en cuanto a comunicar. De hecho un matutino a nivel nacional hace poco anunció que ya no iba a imprimir más ciertos suplementos como de moda, jóvenes, etc. Pero que si los iba a continuar por la parte digital. Entonces desaparecer, no sé, quizás lleve unos cuantos años más. Porque ya hace unos cuantos años que lo venimos diciendo y no pasa. Pero si va a mutar.